Con nuestro móvil está Cristian Mamaní, con el jefe de la policía de la provincia. Cristian, te escuchamos. Muchas gracias, Nico. En la madrugada de hoy ocurrió un hecho de sangre en el centro de San Salvador de Jujuy. Para tener más detalles, estamos con el jefe de la policía, el comisario general Horacio Herbas Mejía. ¿Cómo le va, jefe? Muy buenos días. Bueno, ¿qué ocurrió en la madrugada del día de hoy? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, el día de ayer, específicamente, ahora 20 y 30 aproximadamente, un particular, un remisero, tengo entendido vía telefónica, hace un llamado al 911 informando de una gresca entre dos masculinos en calle Senador Pérez, entre San Martín e Independencia. Se apersona al lugar personal de vicio y policía, en donde constata un masculino joven tirado en el suelo con heridas aparentemente de arma blanca, ensangretado. Inmediatamente activa la participación del SAME 107. Mientras tanto, el personal policial, con los datos aportados por este testigo, con relación a la afilación del agresor, el cual se habría dado la fuga por avenida Senador Pérez, consentido al barrio Belgrano. Bueno, el personal de policía motorizado toma conocimiento de esta situación, la descripción del masculino, realiza inmediatamente un rastrillaje y lo logra detener a la altura de la calle Zavala, del barrio Belgrano. El masculino, en el momento de la detención, bueno, ofrece resistencia, llevaba en su poder un cuchillo tipo Tramontina, en sus prendas de vestir también evidenciaba, resto aparentemente, sustancia similar a sangre. Así que, bueno, inmediatamente es detenido. Lamentablemente, el masculino que fue agredido falleció, después fue confirmado por el SAME en el lugar. Así que, bueno, se activó todo el protocolo que corresponde a un hecho, está interveniendo directamente la fiscalía con la participación de la división de homicidio. El masculino agresor está detenido. Bueno, ahora entiendo yo que como protocolo el fiscal seguramente va a solicitar la aptosia para determinar exactamente las causales de la muerte. Pero, bueno, en principio evidenciaba a simple vista, aparentemente, heridas con armas blancas en varias partes de su cuerpo. ¿Cuál habría sido el móvil del crimen? Mira, se está investigando, hay una presunción, existía un conocimiento, digamos, entre ambos masculinos. Habría una tercera en discordia, aparentemente, ese habría sido el desencadenante. Los dos masculinos son mayores de edad. Así que, bueno, mientras tanto, una tercera persona femenina fue citada, fue por el fiscal, se le tomó declaración testimonial. Y, bueno, entiendo que ahora el fiscal va a esperar sobre todo el resultado de la aptosia para realizar la imputación que corresponde al masculino detenido. ¿Tendría entonces un tinte amoroso este deceso de la persona? En principio yo descartaría las intenciones por robo, o digamos un hecho similar. Habría otra situación entre los dos masculinos. Es así. Bien. ¿La persona que falleció vivía en el centro? La persona que fallece, masculino, mayor edad, fijaría este domicilio en el centro. En tanto, el agresor, el imputado, fijaría domicilio en la zona sur, barrio San Pedrito. Bien. ¿La persona, la tercera que usted menciona, esta mujer, está demorada? ¿Cómo es la situación? No, no. Únicamente fue citada por el fiscal para recepcionar la declaración testimonial. Entiendo yo, para el fiscal, para tratar de ahondar más cuáles fueron las causales de este desencadenante. En principio un enfrentamiento entre los dos masculinos y luego, bueno, el hecho de, entiendo yo, un homicidio. Y la femenina no está detenida, no está demorada. Se le recepcionó la declaración y recuperó su libertad. Digamos, quedó liberada. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, entonces, Nico, esta es la información que tenemos acerca de la muerte de un joven mayor de edad en la zona del centro. Esto empezó a trascender a la madrugada con fotos, con movimiento del personal policial. Son las causas que nos explicaba el jefe de la policía, Horacio Herbas Mejías. Y una más, Cristian, para que le consultes allá al jefe de la policía, si se puede. Han detenido ayer a cuatro, a un grupo de personas oriundas de Venezuela y de Colombia que en el centro también te querían vender algo, como que te amenazaban si vos no le pagabas, te pedían una importante suma de dinero. ¿Te puede dar algún detalle de eso ahí el jefe de la policía? A ver, ahora le consultamos. Dice que en el día de ayer detuvieron a personas de Venezuela y Colombia que estaban vendiendo algo o estaban, digamos, comercializando algo. Sí, con relación a ese tipo de hechos, estamos teniendo novedades prácticamente a diario. Por lo general estas personas que no son argentinos, como bien lo decía, de Venezuela y de Colombia, bueno, ellos se ubican siempre en los semáforos, solicitan dinero. Y bueno, sí hemos tenido dos hechos en donde si no acceden, digamos, a entregarle dinero o a limpiar el parabris o algún tipo de situación así, se tornan agresivos. Pero inmediatamente son arrestados, detenidos y bueno, se ponen conocimiento al fiscal, a migraciones, para verificar si entraron o ingresaron al país legalmente y bueno, quedan a disposición de migraciones. Perfecto. Bueno, Nico, contesta tu pregunta respecto al hecho que mencionabas. Exactamente. Gracias, Cris. Completa el informe y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Hasta luego. Hasta pronto. Ahí estaba nuestro compañero Cristian Mamani. Lamentablemente el fallecimiento de esta persona. Se decía que había sido en la madrugada de hoy, en realidad fue en la noche de ayer calle Senador Pérez, una discusión entre dos personas, uno que termina herido y lamentablemente un joven que termina perdiendo la vida.